Por nuestras convicciones, propuestas y principios ideológicos y porque nuestras acciones deben ser consistentes con lo que promovemos, como Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nueva República, manifestamos nuestro rechazo a las acciones y opiniones realizadas por la diputada Gloria Navas Montero en lo referente a las consideraciones que según su visión deben tener los privados de libertad. Dicha posición, acorde con la ideología partidaria, no es congruente con nuestra propuesta política y nuestra visión ideológica en la materia. Por tanto, el Comité Ejecutivo Nacional, como órgano superior y con las potestades correspondientes, de manera respetuosa, pero vehemente, le exige a la diputada Gloria Navas Montero lo siguiente. Número uno, renunciar a la curul legislativa por cuanto no ha cumplido con los compromisos adquiridos por ella y por todos los candidatos de nuestra agrupación política al aceptar la nominación para la que fueron propuestos. Corresponde, por ética, ceder dicha curul para que la ocupe alguien que sí esté dispuesto a representar los valores, principios y posiciones partidarias. De no renunciar y seguir perteneciendo a la fracción legislativa del Partido Nueva República, número dos, retractarse de sus declaraciones realizadas mediante la conferencia de prensa de martes 23 de abril de 2024, en tanto no corresponden con la visión política y programática del Partido Nueva República, especialmente aquellas en las que señala que 25 años de prisión, abro paréntesis, para alguien que asesinó a dos personas con una correspondiente afectación para sus familias, cierro paréntesis, es algo cruel. Tres, emitir una disculpa pública dirigida a los familiares de las víctimas de los homicidios perpetrados por el privado de libertad referido. Cuatro, cambiar su posición referente a la política contra los criminales y delincuentes, de tal manera que ésta se ajuste a los principios ideológicos y a las propuestas realizadas durante la campaña electoral 2022, las cuales suscribieron todos los candidatos a diputados de nuestra agrupación en esa campaña y que colocan a la víctima como el centro de esa política de seguridad. Cinco, comprometerse a, como legisladora de Nueva República, apoyar en sus votaciones ese enfoque pro-víctima que el partido, desde su carta ideológica y su plan de gobierno, propuso al país. Seis, desistir de la postulación para ocupar el cargo de la vicepresidencia de la Asamblea Legislativa para el periodo del 1 de mayo de 2024 al 30 de abril de 2025. Siete, desistir de postular su nombre para ocupar el cargo de la presidencia de la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico para el periodo del 1 de mayo de 2024 al 30 de abril de 2025.